Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! 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 enfocados en la resolución del problema que se les plantea. Hacer de uso más general la robótica y la programación sin necesidad de ponerle tanto foco a lo electrónico. Es clave en un proyecto de robótica educativa que ingrese al aula su simplicidad en cuanto a la implementación y su vinculación con el juego. El juego es un disparador, es un combustible absolutamente necesario para que la robótica y la programación se democratice y llegue a todos los niveles. Gracias al programa HITECHI por esta invitación, por este espacio que hemos compartido. Espero que sea de utilidad para los docentes. Los invito a que conozcan más sobre robótica educativa en www.rasti.com.ar barra educación y a su disposición para todo lo que necesite. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Hola, soy José Luis Celada. Soy el responsable de emergencia y asistencia de la autopista AP-01, Santa Fe, Rosario, y estamos en el centro de monitoreo. Como todos saben, la autopista AP-01 es la ruta más importante que tiene la provincia y donde se da particularmente la ubicación de los puertos, donde está saliendo todo el serial de acá de la zona. Con lo cual tenemos mucho ingreso y egreso de camiones y, bueno, se dio la necesidad a la provincia de dotar a esta autopista de tecnología de punta, ¿no es cierto? Las partes importantes o funciones importantes que cumple este centro de control es trabajar sobre la prevención y después sobre el caso de accidente cuando ocurre algo de esto, ¿no es cierto? para trabajar sobre la emergencia. La parte de prevención es fundamental en la cuestión del monitoreo. El control que brindan los sensores y los dispositivos que están utilizando este sistema inteligente de ITS se compone con dispositivos que interactúan, sean radares, controles, sensores, cámaras, que permiten captar información en tiempo real para la toma de decisiones. En algunos casos pueden estar automatizados, en otros el operador que está a cargo del control va a tener que hacer alguna opción si sale una alarma o hay algún dispositivo que está indicando algo que hay que corregir, ¿no es cierto? Tiene como parte fundamental nodos ubicados en lugares estratégicos de la autopista donde hay cámaras, cámaras que graban videos, en el cual hay cámaras de condomos que tienen obviamente zoom, cámaras fijas y ojo de pez. Después tenemos también sensores como controles de tránsito que son ETDs que toman por radar, entonces eso miran el volumen de tránsito, el tipo de tránsito, la velocidad de ese tránsito. También contamos con cámaras OCR que graban patentes, toman velocidades y captan el tema de placas de sustancia peligrosa, algo también muy importante. Después también tenemos EMAS que se denominan estaciones meteorológicas ambientales para ver la cuestión de visibilidad, temperatura, humedad, viento, lluvia, que también toda información que nosotros volcamos. Otro de los sistemas que cuenta este sistema inteligente son cartelería de mensaje variable que es la comunicación que puede hacer el operador con la persona que está transitando por la autopista. Tenemos personal las 24 horas, los 365 días del año, esto es constante, en este caso hoy estamos con dos operadores que tienen que resuccionar toda esa información y ver a través ya sea por cámaras o sensores y tomar decisiones. Para eso también cuentan con la colaboración de gente o asistencia en ruta con móviles y también coordinar con el resto de organismos, ya sea policía, bomberos, ambulancia. Nosotros contamos con un protocolo que en caso de una emergencia se van disparando ciertas secuencias y se va activando, dependiendo del lugar a quien se convoca y bien se toma el conocimiento del hecho ocurrido, que puede ser un accidente, depende de la gravedad del accidente, pero siempre el protocolo indica que, bueno, se envía el móvil más cercano, se activa el tema de ambulancia primero, bomberos también y policía vial. Una vez que llega ahí se ve si se necesita otro tipo de organismo, en el caso si hay un accidente con sustancia peligrosa, protección civil, otro cuerpo de bomberos. También coordinar si hay que hacer desvío de tránsito, si se puede pasar por algún lugar, cómo hacer esos desvíos, cómo se comunica con policía y las fuerzas para poder instrumentar eso. La idea fundamental es colaborar con la persona que está accidentada y evitar que otros vuelvan a tener un accidente. La idea es de trabajar con la ampliación del sistema, por ejemplo tener mucho más monitoreo, en otros lugares que hoy no lo tenemos. Después una complementación con otros sistemas, plataformas de tránsito, ya se llama Waze, Google Map o TomTom, hay varios que están interesados, en el cual el operador puede darle en tiempo real a la persona que está circulando, qué es lo que está pasando delante del tránsito, para que pueda tomar la mejor decisión. Después está también la cuestión del control de pesos y dimensiones, va a estar totalmente automatizado, es uno de los proyectos también que tenemos de poder llevar adelante para que el camión que está circulando vaya con el peso adecuado, porque eso también implica un riesgo para la seguridad vial. Gracias HITEKI por haberse acercado entre los centros de control y a su disposición. Electroinsumos, Sociedad Anónima. Importadores directos con los mejores precios del mercado. Carlos Pellegrini, 1089. Teléfono 506-416. Rafaela. Bueno, y ahora llega nuestra sección favorita, ¿no es cierto, Mati? Llega Mundo Tegui. Así es, en esta sección se van a enterar antes que en cualquier otro lugar de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer. Lo último, lo que está en la agenda, mirá. Una compañía norteamericana ofrece la posibilidad de viajar a la estratosfera en una especie de nave espacial de lujo empujada por unos globos gigantes. La empresa Space Perspective propone superar la atmósfera por 100.000 euros en una travesía que dura más de 6 horas y permite ver al planeta Tierra en la inmensidad del espacio. El viaje se concreta a bordo del Space Neptune, un vehículo presurizado con capacidad para 8 pasajeros y un piloto que cuenta con todo tipo de comodidades. Entre ellas se incluyen vistas de 360 grados, asientos reclinables, un bar con comida y bebida e incluso wifi. La aeronave se engancha a un globo que le permite ascender sobre la atmósfera terrestre y que tiene un volumen de 509.703 metros cúbicos cuando está completamente hinchado, un tamaño muy parecido al de un estadio de fútbol. Juntos, el globo y el Space Neptune tienen una altura de 210 metros. Desde la empresa afirman que el diseño de la nave espacial busca brindar a los pasajeros una experiencia única, permitiéndoles viajar al espacio con comodidad y suavidad y evitando sobresaltos. La travesía inicia cuando el cielo está oscuro para que los viajeros puedan ver las estrellas. Al llegar a los 30 kilómetros de altura, puede verse la salida del Sol sobre la curvatura de la Tierra y observar cómo el planeta se ilumina progresivamente. Al final, la aeronave aterriza sobre el mar. Si bien la empresa ya toma reservas, habrá que tener paciencia. Los primeros vuelos serán en 2024. Fuente, El Confidencial. El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Muñoz Electrónica. Computación. Videojuegos. Tradición desde 1938. San Martín, Esquina Pueyrredón. Rafaela. Científicos construyeron la primera fábrica de carne cultivada del mundo. La empresa de biotecnología Future Meat, con sede en Israel, propone una forma alternativa de producir todo tipo de carnes aptas para el consumo humano a partir de células musculares extraídas de animales. La considerada primera instalación de carne cultivada industrial del mundo tiene capacidad para producir hasta 500 kilogramos de productos cárnicos por día, lo que podría equivaler a 300 hamburguesas medianas. Para los directivos, la apertura de la fábrica marca un gran avance en el negocio de la carne in vitro o artificial y aumenta las probabilidades de que los productos lleguen masivamente a las mesas de los consumidores en 2022. Desde la compañía, aseguran que apuestan por la salud y la sostenibilidad ambiental, ya que la carne cultivada genera un 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y utiliza 96% menos de agua que la producción tradicional de carne. Además, el proceso es 20% más rápido que la cría de animales que luego son sacrificados. Por el momento, el Future Meat elabora productos de pollo, cerdo y cordero, pero no descartan ampliar y diversificar su producción en un futuro próximo. En los últimos meses, la compañía comprobó un importante aumento en la demanda, por lo que no es lejana la posibilidad de que este tipo de productos empiece a llegar a restaurantes y supermercados de todo el mundo. Fuente Computer Hoy. Ahora todos podemos ser parte de la solución. Ojos en Alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana, para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp. Ingresa a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa. Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema, para usarlo de forma correcta y responsable. Forma parte de Ojos en Alerta, porque la seguridad es una construcción de todos. Ciudad en Acción. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. La empresa china Unitri Robotic lanzó un perro robot de compañía que promete incluso acompañar a sus dueños a correr. Similar al ya reconocido modelo spot producido por la empresa norteamericana Boston Dynamic, este robot denominado Unitri Go 1 tiene un valor 27 veces menor debido a que su función principal no es ejecutar tareas industriales de fuerza o alto riesgo, sino más bien resulta de acompañante social y de ocio para los humanos. Por el momento, la batería de Unitri Go es bastante limitada y solo tiene autonomía para una hora de operación, por lo que es probable que la empresa anuncie mejoras en los próximos meses. Su peso es de aproximadamente 12 kilos y por dentro este robot de origen chino cuenta con un CPU de 16 núcleos y un GPU de 1.5 Deraflop pensado para procesos de Machine Learning. Además, posee conexión a internet y 5 cámaras de gran angular estéreo que permiten destacar objetos y sensores hipersónicos a distancia, lo que lo vuelve un excelente accesorio de seguridad. Una de sus configuraciones más innovadoras es la función de acompañamiento inteligente que le permite acompañar a sus dueños cuando salen a correr, pasean o realizan actividad física. Se espera que Unitri Go esté próximamente disponible para la venta. La empresa ya dio a conocer que el precio base rondará los 2.700 dólares, mientras que las versiones premium se acercarán a los 8.500 dólares. Fuente TecnoHic Música 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 Diario La Opinión Música Ariel Albrecht Sistemas de Sonido e Iluminación Música 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 Bien, volvemos de este impresionante mundo tech con unas notas increíbles y bueno, si no vas con Elon, no vas con Branson bueno, podés irte en globo al espacio por ahí vas con The Baston Así es, bueno, si les parece vamos a una pausa ya volvemos Electroinsumos Sociedad Anónima Importadores directos con los mejores precios del mercado Carlos Pellegrini, 1089 Teléfono 506-416 Rafaela Un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios, el canal de emprendedores Bueno, muy bien amigos de la tecnología estamos llegando al final de nuestro programa, Vicky Así es, bueno, aprovechamos a mandarle un saludo muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla y que nos siguen acompañando una vez más en esta novena temporada de HiTech Bueno, un saludo para todos como siempre les decimos la tecnología es importante pero no es todo hay que hacer un combo con la vida ¿para qué? Para ser un poco más felices Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana Esto fue HiTech Chau! 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 Y bueno Acá lo baila Con debasto Eso es posible Bueno, muy bien amigos de la tecnología Se está moviendo el cadáver Impresión, basta Bueno, vamos a escuchar música Aditiva y la pega Facturas aditivas Se la afino en una computadora Se, regula, ¿no? Oh no, se cayó el entrevistado Alarga, alarga, alarga Es una bronca Tengo una nota armada El que firmó fue y llevó Total, ninguno de nosotros no, mirá, Miami No, por ahora Yo siempre estuve igual, ¿eh? Vengo a hacer mi trabajo con mi amiga Claro, claro Es lo mismo Rafaela Estafadores Mejor loco que cerca Chau, chau, chau ¿Quieres ser candidato? Tengo solo uno, vos No, bueno Ah, ¿viste? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vamos a sacar, vamos a sacar Manufactura activa Adictiva Bueno Una producción De Multimedio GS ¡Viste! 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 Gracias.